Hola a todos, esta seta que tengo en mi mano es nuestra protagonista de hoy. Se llama lepista nuda, pero los seteros solemos llamarla seta de pie azul o seta de pezón azul. He elegido para buscarle un bosque de encina porque es un árbol que le gusta mucho y bueno, pues decir que es una seta muy abundante, muy frecuente y muy fácil de distinguir. Vamos a ver si tenemos suerte y llenamos la cesta. ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí aparecen otros cuatro ejemplares, dos de ellos muy pequeñitos. La verdad es que esta seta es muy conocida en España y muy buscada, pero curiosamente donde yo vivo, en Talavera, no la suele coger mucha gente. Suelen coger el níscalo, la seta de cardo, pero esta y otras muchas variedades no. Y es una pena porque es una seta muy buena. Fijaos esta que pequeñita. Estas las vamos a dejar. Aquí tenemos otros dos ejemplares. Fijaos qué bonitas las dos. Y allí en el fondo hay más. La verdad es que han salido muchísimas este año. Fijaos qué corro de brujas tenemos aquí. Las que hay en un círculo. Empezamos con esa. Ahí hay otras dos. Aquí medio escondida aparece otra. Ahí tenemos otra. Otra más. Otra más allí al fondo. Están todas en círculo. Fijaos qué maravilla que ese tal de le pista anuda. Cuento como unas 10 aquí y ahí un poco más arriba, detrás de ese tronco de esa encina, he ido otras 10 o 12. O sea, estamos hablando de unas 20 y tantas setas en cuestión de 2 metros de ancho por 2 de largo. La verdad es que salir al campo así a buscar setas da gusto. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el video. Como habéis podido comprobar, la seta lepistanuda es una seta muy abundante, muy fácil de distinguir. Tiene un olor así como a frutado, muy agradable. Y bueno, pues desde este bonito encinar que veis a mis espaldas, me despido de todos vosotros. Un saludo y hasta el próximo video.